El galardonado escritor mexicano Sergio Pitol, premio Cervantes de Literatura 2005, falleció esta mañana a los 85 años. Sergio Pitol estudió Derecho y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la década de los 60's vivió en varios países europeos y fue embajador de México en Checoslovaquia. A lo largo de su carrera trabajó como editor y colaboró en numerosos suplementos culturales de México y el extranjero. Sus novelas se caracterizan principalmente por tener un humor refinado y mordaz, así como presentar al lector una mirada desencantada de la realidad. Entre sus obras destacadas se encuentra en la hilarante Tomar a la danza divina, Todo está en todas las cosas, su obra más reflexiva y el desfile del amor considerada como su mejor obra. Con información de Manuel Bello e Isaac Castruita, Notimex.